¡Suscríbete al canal! Me la paso disfrutando, todas las noches pisteando Y en cada salida la van bajando No necesito permisos, yo voy y me siento en sonar VIP Ya saben que yo consumo vino de los buenos, nada de barril Yo no ando buscando ofertas para comprar la cerveza Si a mí se me antoja me compro la tienda La vida la he disfrutado, las mejores plebes las traigo a mi lado Bellos cuerpos he tocado y las mejores curvas las he acariciado Y cuando estoy alterado, vendo mi troca del año Y con una bucana las ando paseando Esta es la vida que llevo y es bien bendecida, no es por malos pasos Yo no le doy a quien tiene, siempre le estoy dando al más necesitado Y yo no vine a la escuela, solo soy chico de rancho Y no necesito ningún doctorado La vida la he disfrutado, las mejores plebes las traigo a mi lado Bellos cuerpos he tocado y las mejores curvas las he acariciado Y cuando estoy alterado, prendo mi troca del año Y con una bucana las ando paseando Esta es la vida que llevo y es bien bendecida, no es por malos pasos Yo no le doy a quien tiene, siempre le estoy dando al más necesitado Y yo no vine a la escuela, solo soy chico de rancho Y no necesito ningún doctorado Ya saben que yo consumo vino de los buenos, nada de barril Yo no ando buscando ofertas para comprar la cerveza Si a mi se me antoja, me compro la tienda La vida la he disfrutado, las mejores plebes las traigo a mi lado Bellos cuerpos he tocado y las mejores curvas las he acariciado Y cuando estoy alterado, prendo mi troca del año Y con una bucana las ando paseando Esta es la vida que llevo y es bien bendecida, no es por malos pasos Yo no le doy a quien tiene, siempre le estoy dando al más necesitado Y yo no vine a la escuela, solo soy chico de rancho Y no necesito ningún doctorado Y ese es mi estilo de vida La vida la he disfrutado, las mejores plebes las traigo a mi lado Bellos cuerpos he tocado y las mejores curvas las he acariciado Y cuando estoy alterado, prendo mi troca del año Y con una bucana las ando paseando Esta es la vida que llevo y es bien bendecida, no es por malos pasos Yo no le doy a quien tiene, siempre le estoy dando al más necesitado Y yo no vine a la escuela, solo soy chico de rancho Y no necesito ningún doctorado